En el puente colgante, precisamente, no era un Ford Fiesta, como se había dicho en su momento, sino un Renault. El vehículo que participó a las 7.50, cuando estaba precisamente largándose el chaparrón y estaba bastante difícil la visibilidad en ese momento, entre una moto conducida por una mujer que hace minutos nomás fue trasladada al hospital San Antonio Pado de nuestra ciudad, y el Renault que está siendo abordado precisamente por su conductor, que está muy nervioso, respetamos su situación, y que no quiso dar declaraciones. Esto ocurrió hace aproximadamente una hora, 20 minutos, aquí en el puente colgante, entre una moto conducida por una mujer y Walter, se llama el conductor, precisamente, de este Renault que ha sido trasladado en compañía, precisamente, de uno de los integrantes de la policía de Banda Norte, que rápidamente, conjuntamente con la gente de la ambulancia, vino rápidamente aquí al puente colgante de nuestra ciudad. Nos comentaban algunos efectivos que, obviamente, la visibilidad ha sido uno de los factores, casi te diría excluyentes, de lo que fue la lluvia originada, entre las 7.50 y las 8.20 de la mañana, donde, precisamente, a primera hora, se produjo este accidente. No hay demasiados detalles al respecto. Bueno, seguramente, en un rato de prensa departamental tendremos alguno más. No era el Ford, sino un Renault. El mismo Renault, digamos, que vimos salir en las imágenes de las frecuencias televisivas, es el que se produjo el accidente. Hay algunas lesiones de consideración de la chica. No hay, todavía, precisiones al respecto de cuáles han sido, precisamente, las lesiones, las contusiones que ha tenido. Pero esto ocurrió aproximadamente a las 7.50. Y ya, precisamente, tanto el servicio amulatorio, como así también la policía se ha ido de este sector y está nuevamente reanudado. Sí, podemos ver de aquí desde lejos lo que da sobre la intersección de Isabela Católica y Pairó, donde había cruzada, precisamente, una de las chatas de la policía de Banda Norte para no permitir el tránsito vehicular en el puente colgante. Pero ya está reanudado totalmente aquí en el puente colgante. Se puede, obviamente, trasladar tanto desde el sector del macrocentro hacia Banda Norte, como viceversa también. Recordamos, esta colisión entre un Renault y una motocicleta Yamaha 110 sobre puente colgante, Sendío Norte Sur, la conductora del rodado menor con lesiones, que se la trasladó, precisamente, al hospital hace minutitos nomás. Vamos a ver cómo sigue, cómo evoluciona, precisamente, la conductora del rodado menor. Buenísimo. Marce, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias.